Fabio Moravito nació en Alejandría, Egipto, el 21 de febrero de 1955. Es poeta, narrador, ensayista y traductor. Radica en México desde 1969. Estudió letras italianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y traducción literaria en el Colegio de México. Ha sido reconocido, entre otros premios, con el Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada por Lotes Baldino, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por de lunes todo el año, además del Premio Javier Villaurruite de Escritores para Escritores 2018 por el lector a domicilio. Parte de su obra se ha traducido al alemán, inglés, italiano, francés y portugués. En Charlas Cazul revisaremos un más reciente título. Buenas tardes, Fabio Moravito para las charlas de la Casa Universitaria del Libro en el Cazul. Eres uno de los primeros que inicia el 2023, un año en el que estamos muy confiados, digamos, teniendo en cuenta que el 2022 fue un poco confundido para mucha gente. Y me ha llegado precisamente este libro de Ediciones Cera, Cada cual su cielo, que he leído ávidamente como todo lo que leo ávido de ti. Eres uno de los mejores escritores de México y cada vez que sacas un libro vamos a ver qué es lo que dices. En este libro hay muchísimos poemas que me gustan, pero quería empezar el poema que dice Mis libros se deshojan, no se abren. Entonces pensaba yo, ¿podrá abrirse este libro? Yo siento que sí. Y al mismo tiempo me da un poeta un poco, no sé si lastimado, pero sí un poco que escribe prosa, pero siempre pensando en el verso. ¿Cómo estás, Fabio, querido? Bien, Mónica, gracias por tu invitación. Respondo, trato de responder a tu pregunta, que es una pregunta difícil, como todas las preguntas que haces, lo cual yo celebro. Y me preguntas sobre ese verso, los libros se deshojan, pero no se abren. Bueno, es un verso de un poema que habla sobre todo de las piedras. El misterio de por qué una piedra no se puede abrir, se puede partir en dos, en cuatro, en mil, siempre buscando que al partirla encontremos su centro secreto y en realidad se nos revela que ese centro huye. Abrimos una piedra y lo que obtenemos son dos piedras. Partimos esas dos piedras, obtenemos cuatro piedras, pero nunca encontramos el centro y que nos revele el interior de la piedra. Y de algún modo lo mismo pasa con la poesía, es decir, la podemos partir y siempre se nos muestra, por un lado, una cara nueva y por otro lado una cara que no se abre, es decir, un misterio que no es solo para el lector, sino para el propio poeta. Yo quise expresar eso, entonces, que tampoco la poesía termina de abrirse, sino que siempre hay un cuido, un algo que queda, no dicho, no entendido, y que tal vez esa sea su debilidad, pero también su fuerza. De todas maneras hay como un gran nivel de concentración al escribir poesía y hay otro gran nivel de concentración para leer poesía. Uno puede decir, ¡ay, lo leo fácil! Es un libro de pocas páginas y sin embargo, tarda uno muchísimo en leer cada verso, cada fragmento, un poco para, no para tratar solamente de entender, sino para que esa piedra que no se abre entre dentro de uno, digamos. Uno pueda realmente disfrutar y al mismo tiempo reflexionar sobre ese poema, ¿verdad? Sí, claro, lo has dicho muy bien. O sea, la poesía exige un grado de concentración tanto en la escritura como en la lectura. Pero también, por desgracia, esto ha creado un mito que le ha hecho un poco daño a la poesía. Ha creado el mito de que la poesía es difícil por naturaleza y eso ha alejado a muchos lectores de la poesía y ha creado alrededor de ella, pues, una especie como de conspiración general en la que participan tanto los editores como los libreros que hacen que se le respete como algo sagrado, venerable, pero finalmente es mejor no meterse con ella. Con lo cual quiero decir, es cierto que un poema hay que leerlo con concentración, pero también es posible otra lectura, una lectura más desparpajada, más ligera, incluso más irresponsable, que no pretenda entender, ¿no? El entender el poema como si fuera una especie de tarea obligatoria y dejarse llevar por otros estímulos que la poesía tiene, como puede ser el ritmo, la sonoridad, la musicalidad o simplemente algún verso más atractivo que otros, que a lo mejor se queda ahí como algo que satisface al lector y que le permite olvidarse del resto del poema, ¿por qué no? Entonces, me parece que no hay que insistir demasiado en esta especie de naturaleza críptica, hermética, secreta de la poesía porque la poesía admite a otras lecturas y, sobre todo, porque, como decía, la consecuencia real es que finalmente todo el mundo se asusta frente a un poema y dice, no, no lo voy a entender porque el poema es difícil, prefiero leer una novela, un cuento o el periódico, ¿no? También es cierto que a través de la poesía se puede uno entender y, por al menos, descubrir un poco la autobiografía del poeta, ¿no? A pesar de que no esté ahí el poeta, uno sabe perfectamente cada raíz que identifica a ese poeta, ¿verdad? Claro, y además, el poeta a su vez descubre que su biografía puede ser ocasión para decir cosas que impliquen todas las biografías. Yo te podría decir que todos los poemas de este libro, como creo que la mayoría de los que yo he escrito, parten de un hecho puntual autobiográfico, pero lo abandonan casi enseguida, es decir, no me importa a mí, no me interesa particularmente a través de la poesía repasar mi vida, sino detenerme en algunos episodios de esa vida, en algunos acontecimientos, que pueden ser muy triviales, por cierto, para a partir de ellos reflexionar sobre algo que yo siento común a todas las personas, que en ese sentido no veo la poesía como un ejercicio de autoanálisis, de autoconocimiento, sino eso, como visitar la propia biografía a partir de recuerdos, de lo que sea, pero no para quedarse en ello, sino para a partir de esos momentos crear una reflexión que sea compartible por todos, ¿no? Algo parecido a lo que decía Martín Cohen, hablando precisamente de ese mi acuerdo de George Pérez, digamos, que no era precisamente algo autobiográfico, ni era algo para atrapar el hecho, sino precisamente esa distancia que uno toma como autor frente a la poesía, digamos, un distanciamiento que lo hace incluso ser como testigo, digamos. Eso, lo has dicho muy bien, eso, la distancia, ¿no? Me parece importante en la poesía esa distancia frente a la propia vida para que esa vida se vuelva más interesante para nosotros. Tú no escribes, me parece a mí, una poesía política, digamos, a pesar de que habría en cada uno de los poemas alguna referencia a la realidad y uno podría decir, bueno, esto se parece a tal cosa o a tal otra. Sin embargo, el último poema me pareció sumamente político, sumamente atado a la realidad mexicana, un poema maravilloso que voy a empezar a leerlo, que empieza con un verso de Eugenio Montale, uno de mis poetas preferidos en tu propia traducción. El homicidio no es lo mío, ningún humano por lo pronto, quizá un insecto, algún mosquito que aplasté con una chancla contra el muro, un crimen deleznable, algo bien equipado de órganos e instintos, de decisiones bien o mal tomadas, ya no se mueve por mi culpa. Ahí está la mancha en la pared, la vida aniquilada de un chanclazo sin ni siquiera una declaración de guerra previa. A mí me conmovió muchísimo todo esto porque yo estoy pidiendo obsesivamente un juicio que hay ahora en Argentina de ocho ragviers que mataron en la vereda, en la baqueta a un chico de 18 años, muy joven. Cuando tú dices, respeta pues a todo aquel que estrujas contra la pared, mira sin asco sus vísceras que escurren, si bien lo ves, la suciedad casi no existe, hay solo cosas fuera de lugar, cosas salidas de contexto y a eso lo llamamos excremento, cuando las cosas es bien salido, se salen de contexto todo el tiempo y el excremento es algo intrínseco y vital. Me pareció no solamente que estaba reflejando lo que yo sentía, obsesionada por este juicio, trato de entender cómo alguien puede estrucar y matar a alguien así, sino también esta muerte todo el tiempo que aparece aquí en México y que ya estamos acostumbradas cotidianamente a lidiar con él. ¿Cómo ves este poema? Mira, es un poema doloroso y yo por eso quise cerrar el libro con él. Y a partir de estos primeros tres versos que traduje de Montale, que empiezan el poema, que son aparentemente versos casi cómicos. Es decir, Montale se pregunta, bueno, el homicidio no es lo mío, lo máximo que he hecho es aplastar un mosquito con la chancla contra el muro. Pero entonces uno se pregunta, bueno, y el mosquito qué tendría que decir sobre eso, ¿no? Era su vida, ¿no? Su vida tan vida como la nuestra. Y de pronto llega uno con un chanclazo y plak, ¿no? De un golpe, te despide del mundo. En ese sentido, la vida de ese mosquito es tan importante, o si queremos, como algunos dicen, tan sagrada como otra. Y entonces, digamos, estamos llenos de homicidios, rodeados de homicidios. Cuando caminamos, yo siempre tengo ese pensamiento. Cuando yo camino para ir a la tienda, ¿cuántas hormigas no aplastaré y comí? No queriendo hacerlo. Y sin embargo, como sea, yo soy portador de muerte, de dolor, de crimen, ¿no? Y en ese sentido, me permito discrepar un poco contigo cuando dices que mi poesía no es política. Yo creo que lo es, en el sentido amplio del término político, es decir, en el sentido de que el poeta siempre se sabe conviviendo con otro. y que esa convivencia siempre, siempre es problemática. No solamente con el vecino, sino con la junta de vecinos, con el discurso del presidente, o simplemente con su propia mujer. Es decir, todo en un sentido es convivir con otros que nos restan vida y que nos la proporcionan también. Y creo que esa perspectiva nunca la he perdido a mis poemas. Y que el propio lenguaje de mis poemas, tan directo, que procura ser muy comprensible, creo que es también un gesto político. No porque yo quiera mandar un mensaje o expresar un pensamiento, estoy muy lejos de eso, sino porque necesito estar rodeado, sentirme rodeado de otros, y creo que la presencia del otro, a veces temida, a veces beneficiosa, siempre está presente en mi cuerpo. Me haces acordar mucho a una tribu, a una comunidad que camina para atrás precisamente para no matar a los insectos que va encontrándose en el camino. Y a mí siempre me pareció divertido eso. No sé si lo haría. ¿Y qué tribu es esa? ¿Una tribu de qué parte? Es una comunidad, como una comunidad de hippies, y me han contado eso. No lo conozco bien. Pero es eso, digamos, también. A veces la línea ética se traspasa, digamos, y no sé hasta qué punto pensar en no cargar tanto crimen, digamos. Claro, no. Además, bueno, si tuviéramos que hacer eso como hace esa comunidad, primero terminaremos por matar a otros, los que inadvertidamente están atrás de nosotros. Y claro, nuestra vida se volvería invivible. O sea, hay que aceptar que somos un peligro, ¿no? Y eso justamente es también un pensamiento político. Es decir, nadie es puro, nadie está por encima de los demás, ¿no? Sino que siempre terminamos por caerle mal a alguien, por decir o hacer algo que perjudica a alguien. y esa conciencia creo que no la debemos perder, ¿no? Sí, yo pensaba eso precisamente con el tema de la vejez, que ya uno está entrando en eso, y decir, este ya no le gustaría a nadie. Me parece que tiene que ver con eso, las cirugías estéticas y todo, tratar de caerle bien a casi todo el mundo a pesar de que uno lo logre, y precisamente por el aspecto físico, digamos. Sí, hay en ese sentido un optimismo que solamente habría que definir como estúpido, ¿no? En un mundo que se nos vende la belleza y la salud como imperecederas, ¿no? Y creo que en ese sentido mi libro, este último libro, encara la decrepitud como no lo había hecho en libros anteriores, incluso porque vitalmente por primera vez me tocó a través de mis padres darme cuenta de eso, del deterioro, ¿no? Del deterioro físico que visto en los propios padres también es motivo de reflexión sobre el propio deterioro. Y yo creo que el libro está bastante permeado de eso, ¿no? De que, de la decrepitud, ¿no? De, que al mismo tiempo que, digamos, es una idea triste, pero al mismo tiempo tiene algo de liberador porque, como dices tú, va en contra de todo este falso, falsa idea de una vida bella, infinitamente bella, que sabemos que es una mentira, ¿no? O que en todo caso no es nada importante, que hay valores mucho más interesantes. Y la decrepitud o el darnos cuenta de que nos estamos día tras día acercando a la decadencia física, me parece que puede en este sentido ser un pensamiento positivo, liberador, mucho más saludable de lo que parece. hay en el libro un gran poema dedicado a la madre, me pareció lo más genial que he leído últimamente en torno a las madres, uno se acuerda todos los días de las madres y cuando ya es mayor empieza a hacer falta todavía mucho más la madre, y cuando tú dices mi hermano y yo no iremos al cielo, nos mudaremos rodeados de cajas con mi madre, nos mudaremos con todas las madres rodeadas de bultos hasta el final de todas las cajas del mundo. Eso es absolutamente conmovedor y al mismo tiempo yo que no he sido madre pensaba yo bueno, incluso para las que no hemos sido madre está dedicado también este verso. Sí, porque esa madre a la que yo no ayudé a hacer la mudanza es también la amiga también cualquier persona a la que hemos fallado en algún momento. y que quizá en ese momento no nos hemos dado cuenta de nuestro padre pero esas cosas quedan por ahí y luego de pronto nos damos cuenta de esas traiciones grandes y pequeñas que hemos hecho al otro a las demás personas y que siempre son dolorosas darse cuenta de eso porque te enfrentas a tu debilidad tu tu cobardía tu tu negligencia tu indolencia y eso nunca es muy agradable querido. ¿Recuerdas a tu madre como alguien que leía las primeras páginas de un libro buscando como algo absoluto? Tú no escribes primeras páginas de un libro tú lo que aspiras a que todo el mundo lea casi todas las páginas cuéntame cuéntame cómo es esto de responder a tu madre al mismo tiempo de estar en contra de lo que ella hacía. Claro mi madre eso tenía esa aspiración se cansaba muy fácilmente de los libros que leía porque les demandaba un grado de emoción casi yo diría de estupefacción que ningún libro puede sostener y el tema de la primera página es porque en efecto cuando abrimos un libro o una novela por ejemplo no sé si a ti te pasa el grado de emoción es muy fuerte porque todo es posible en la primera página se nos abre un mundo cuyos límites son infinitos pero ya en la segunda página ese mundo ya se ha reducido entramos en una ficción entramos en un carril que puede ser muy excitante y que nos atrape y todo pero finalmente es uno nada más hemos dejado atrás todas las posibilidades que hacían que la primera página fuera una página mágica y eso de algún modo era lo que mi madre le pedía a todos los libros y entonces por un lado la enseñanza de exigirle a la literatura eso gran emoción magia muy bien pero al mismo tiempo no tener la otra lección que es pero también secundarla la literatura es pobre hay que también a saberla acompañar en su pobre derrotero es decir cuando se nos cuenta una historia se nos cuenta solo eso una historia no se nos va a cambiar la vida ni el mundo ni nuestra visión de las cosas entonces como dices tú muy bien hay una una empatía con mi madre pero también un rechazo ¿no? al mismo tiempo ¿no? sobre esa visión suya y además también incorporas al lector porque a mí me parece que la literatura es escritor más lector no podría existir la literatura si no existieran los lectores y si no existieran las interpretaciones de los lectores o la dificultad frente al texto o los obstáculos que uno ve frente al texto o el aburrimiento frente a ese texto claro a ver ahora que dijiste aburrimiento a mí siempre me ha quedado grabado una frase que no recuerdo de quién que decía si tú no eres capaz de aburrirte con un amigo no es tan amigo como creía es decir la virtud una de la virtud de la amistad es esa libertad o ese permiso que nos da de poder aburrirnos con nuestro amigo ¿no? de no ser nada excitante para él ¿no? y bueno ¿qué importa? la amistad es más importante y de algún modo lo que se establece entre escritor y lector debe ser algo parecido a una amistad ¿no? es decir el lector debe saberse aguantar partes de la escritura y del escritor que no son sobremanera interesantes y el lector y el escritor debe saberle exigir al lector paciencia y cierto grado de lealtad sin esos elementos no se puede dar esa química entre ellos entonces la primera página no se puede sostener y en la primera página no puede haber amistad solamente puede haber hechizo magia un mago que te sorprende pero un mago no es un amigo y dura muy poco sabemos que el mago aparece y a los 10 segundos ya se fue porque eso es propio de la naturaleza de la magia ya vamos llegando al final una de las cosas que quería preguntarte es que este libro precisamente es un amigo de uno y la idea cómo hacer para que te publique una editorial como era que te publique poesía que estemos hablando de este libro de poesía que es maravilloso y que sea una cosa más dentro de tu carrera no sé bueno yo agradezco a Hera antes que nada que sigue publicando poesía a estas alturas sobre todo después de la pandemia es un heroísmo de hecho ese libro yo lo entregué a Hera antes de la pandemia pero obviamente por toda la crisis editorial que se vino encima pudo salir hasta ahora y yo te diré que con respecto un libro más de mi trayectoria te confieso que yo nunca miro mi trayectoria hasta hace un mes se me ocurrió juntar todos mis libros tanto los originales como los que han sido traducidos a otras lenguas en un mismo estante de mi de mi librería por una cuestión práctica simplemente para tenerlos ahí reunidos y bueno pues ya forman una hilera a estas alturas bastante larga pero te diré que no esa hilera no es que me llene de orgullo porque cada libro que escribo en realidad olvida los hombros me planteo frente a un libro sin la presunta experiencia supuestamente cosechado con los libros anteriores incluso te diría lo mismo con un poema cuando escribo un poema el hecho de que yo haya escrito muchos otros y que algunos hayan sido incluso premiados o traducidos no me ayuda en nada para resolver el acertijo del nuevo poema incluso creo que me estorban un poco porque lo que hay que hacer con un poema nuevo que uno escribe simplemente encararlo como es uno o como decía Montal yo siempre he escrito poesía como un pobre diablo es decir con lo que yo podía saber con mis herramientas lingüísticas y siempre lo he escrito así sin decirme yo soy el premio nobel yo creo que esa es la actitud más correcta para escribir no solo poesía sino todo sí también para disfrutar la sorpresa de la literatura y escribir con lo que hay digamos con lo que no hay eso es así te hago las dos últimas preguntas la primera bueno son los árboles que están muy presentes aquí en a cada cual su cielo por ediciones era de Fabio Morábito este has caminado mucho has este visitado los árboles que son como tus guías mira no soy un un gran conocedor de árboles de una de las cosas que digamos me entristece un poco yo no sé nombres de árboles Isaac Babel el narrador ruso decía que hay una edad para aprenderse los nombres de los árboles una vez pasada esa edad es inútil tratar de aprendérselos es decir esa química entre los árboles uno ya se ha se ha extinguido yo esa química no la tengo es decir yo me sé los nombres de cuatro o cinco árboles y nada más pero me sigue cautivando el hallazgo el hallazgo formal que el árbol ha traído a la vida ¿no? a la vida del planeta esa negación del árbol de ser pura hierba y crear esta genialidad que es el tronco es decir una especie de hierba que contiene las ganas de abrirse y sigue derecho como reteniendo el aliento para abrirse más allá más arriba en un mundo mejor en un mundo soñado ¿no? ese es el árbol ¿no? la arquitectura fundamental del árbol y este hecho tan simple no me ha dejado de asombrar todo el tiempo y creo que sin árboles nosotros no existiríamos incluso antropológicamente creo que casi se puede se puede comprobar eso se lo voy a de la profesión este Álvaro Enríguez el 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 escritor mexicano sabe muchísimo de árbol lo deben de haber aprendido entonces como dices tú en la adolescencia le vamos a debatizar árbol Enrique entonces exacto y bueno la última es precisamente cuando hablas prosa prosa te escribo este pensando en los vertos o algo así no lo encuentro ahora en el en el libro este y fue me pareció como como el poeta que siempre trata de alcanzar ese poema que a lo mejor no existe o que nunca va a venir digamos no es escribir prosa escribir poemas escribir por un lápiz como tú dices ese lápiz que está con la punta fina este y sin embargo a veces no llega o no o no va a llegar tampoco si lo has dicho muy bien o sea ese primer poema es simplemente manifestar la dificultad que es encontrar el poema aunque uno escriba versos el hecho de escribir versos es decir cortar renglones no es ninguna garantía para que aparezca el poema es como casi un no sé un acto expiatorio para que eso ocurra pero no es ninguna garantía entonces hay que siempre dar un salto salir del surco si romper la cárcel del renglón recto de la prosa para dar ese salto y arribar al surco cortado del verso del verdadero verso es decir del que sí es portador de poesía entonces es el temor que me imagino todo poeta tiene cuando empieza a escribir un poema saldrá o no saldrá ocurrirá el poema o no ocurrirá y me parece que no hay que perder nunca de vista este aspecto de faena que supone cada poema es decir de éxito o fracaso saber que escribir un poema es intentar escribir un poema es enfrentarse a la posibilidad de fracasar de no lograrlo de no conseguirlo y no hay otra forma sana de escribir poesía es decir de perder la conciencia de que muchas veces el poema no resulta pues muchísimas gracias por el libro a cada cual su cielo muchísimas gracias por la entrevista Fabio Moravica a ti gracias por la plática adiós adiós